Saludos familia, Christopher Sores para Esportos PR. Me encuentro con el delantero de los cangrejeros de San Turce, Ángel Matías. Ángel, tremenda victoria esta noche en la carretera. Dejaron a Guaynabo en 78 puntos. Háblame un poquito del esfuerzo defensivo de este equipo esta noche en la carretera. Primero que nada, gracias a Dios por la victoria de hoy. Pienso que vinimos aquí con sentido de urgencia. Esta semana para nosotros es de suma importancia, si no la más importante de la temporada. Pienso que cerrando bien esta semana, pues estamos un paso más adelante de conseguir ese boleto a los play-offs. Y bueno, qué más que venir hoy contra un equipo como Guaynabo, que se mantenió sólido en esas primeras posiciones todo el año. Y poder conseguir la victoria de hoy, pues de verdad nos da un poquito más de aire, de suma importancia. Nos da un poquito más de confianza, viendo lo que somos capaces de hacer. Y pues, de verdad, estamos juego a juego, pero creo que es uno de los juegos más importantes para esta temporada. Ya que está en este trámite de temporada que estamos, que es lo último de la temporada, pues creo que fue una gran importancia. Hablando del final de la temporada, ahora mismo en el standing, del 1 al 4 los separa un solo juego. O sea, ahora mismo no se sabe quién llega primero, segundo, tercero, cuarto lugar. Ustedes tienen dos jueguitos esta semana bien importantes, juegan el jueves en Bayamón, un lugar siempre difícil de jugar. Y reciben back to back al equipo de Mayagüez en casa, otro equipo que está jugando muy bien en la sección A. ¿Cuál va a ser la importancia para por lo menos salir de este back to back con dos victorias? Pues creo que son los, como te digo, de la semana, de los juegos más importantes. Y la Bayamón, que como tú dices, a pesar de su récord y a pesar de muchas cosas que están pasando, no es fácil ir a ir rancho y conseguir una victoria, sea lo que sea. Sabemos que es complicado ir allí y sacar una victoria así de fácil. Ellos no van a entregar la temporada así de sencillo, ellos van a seguir a jugar todas las noches. Y pues nosotros estamos claros en eso y tenemos, como te dije, el sentido de urgencia de poder conseguir esta victoria esta semana. O sea, vamos a ir allá y a jugar duro para poder conseguir esa victoria. Recibimos a Mayagüez el viernes en casa, volvamos a casa. Pero sabemos que uno de los equipos más calientes que ha estado, literal, en la liga. La sesión de nosotros ha estado bien buena, pero ellos se han mantenido allá en el tope de la sesión de ellos. Han hecho un gran trabajo desde el principio. Y pues ir a cerrar duro esta semana. Quienso que esos dos juegos van a ser bien importantes para entonces ir el domingo a Carolina. Que ahora mismo, pues, es uno de los equipos más calientes. Ángel, para cerrar, hoy fue el trade deadline del BCN. Bueno, el equipo de Santurce, hace unos días atrás, hizo un cambio, ¿verdad? Bien grande, y trajeron, en cambio, a Ángel Rodríguez. Obviamente pierde unos compañeros de equipo. Sea Palermo, Kyle Rose, Rick Brady. Pero, ¿me puedes describir un poquito, verdad, lo que tal vez sería traer acá a Ángel, a los cangrejeros? Bueno, claro. Ángel, todo el mundo lo conoce en la liga. Es una pieza de suma importancia. No para nosotros, sino para cualquier equipo que lo hubiera obtenido. Pero, tuvimos la dicha de obtenerlo, aunque, como tú dices, perdemos unas piezas que, no ellos, pero, sino todos los que han estado en lo que es la franquicia de Santurce, saben el trato que se les da a cada uno de ellos. Y, pues, estén donde estén ellos y los que han estado y no están ahora, anteriormente. Son familias donde quiera que nos paremos, donde llevamos el corazón y son tremendas personas. Pero Ángelito, pues, nos da otra dimensión a algunos de nosotros. Lo que él trae a la mesa, a su defensa, a su liderazgo. Combinarlo en algún momento con Walter, que otro, ¿sabes?, otro caballete de 7000 batallas. Por eso dice mucho de nosotros, a la franquicia ahora mismo, con esos movimientos, lo que están dando a, como que empiezan a proyectar. Es que hay sentido de urgencia, no de conseguir victoria, sino de ganar, de obtener ese campeonato, de ir un paso más adelante de lo que hemos ido los años pasados. Pienso que eso es por lo que hacen este tipo de movimientos. Pienso que están trayendo, reforzándose con Ángelito, porque quieren tomar un paso más hacia adelante de lo que han logrado los años pasados. Y creo que estamos en un buen comienzo de eso. Como te dije, si podemos conseguir las victorias de esta semana, la llegada de Ángelito, Walter se va a estar incorporando en algún momento. Pero creo que nos va a dar esa dimensión de tener un equipo bien deep para ese run a playoff y poder llegar más lejos de lo que hemos llegado los años anteriores. Ángel, gracias por tu tiempo. Ángel Matías, Cangrejeros de Santurce. Ángel, gracias. Ángel, gracias por tu tiempo. Ángel, gracias. No. Ángel, gracias. Ángel, gracias. Ángel, gracias. ¡Gracias!